Buenas tardes amigos y amigas este es su canal el peatón analítico pues fíjense que bueno tenemos que analizar la situación pues que está un poco fallida en relación a la división de poderes en México debido a que de alguna manera tenemos que ser conscientes de lo que nos está sucediendo como país no verlo desde el punto de vista de que pues estamos fallando no al final de cuentas es algo que nos está orillando precisamente a pensar un poquito más en que realmente estábamos fallando y lo que estamos hallando era que pues estábamos dormidos o sea totalmente nos ocultaban las cosas como como eran realmente todos nosotros pues le creíamos directamente a los medios de comunicación como decía yo hace unos años atrás en mis videos esperábamos el noticiero de las 8 de la mañana el noticiero de las 2 de la tarde y el noticiero de las 10 de la noche en donde pues realmente en horarios estelares las cadenas de televisión al principio eran del estado y la particular que era en este caso la de siempre pues nos contaban las noticias a modo pero esas noticias a modo siempre fueron de la manera como al gobierno en turno y a los intereses que promovían precisamente ese gobierno en turno los empresarios en este caso también los intereses los intereses extranjeros se tenían que dar las cosas y te puedo poner un ejemplo por ejemplo la desgracia del terremoto del 85 también la del 2000 este 17 entonces pues en realidad este yo les puedo decir eso hubo otros temblores más fuertes pero en realidad pues con lo que nos quedábamos era únicamente con las escenas con la crónica que en su momento la secretaria de gobernación y el gobierno en turno autorizaba a los medios y lo que pues realmente tenían que proteger pero la problemática siempre fue de que pues fue parte de la educación que recibimos como les digo voy a hablar nada más sobre mi caso en este caso de la educación primaria eso sí o sea no faltaban los valores a la bandera no faltaban las cuestiones cívicas pero en realidad nos enseñaron a ver y escuchar lo que nos daban nunca esa situación investigativa y haciendo este recuento pues en este caso pues imagínense desde la primaria secundaria pues el material que nos daban ciertos libros los libros de que nos daba también este de texto el gobierno que pues en realidad no cambiaron durante años y décadas entonces pues fue una historia que pues la fuimos repitiendo los sucesos y entonces pues es una educación en este caso a modo en donde pues cuando tenías ya la intención o la facultad ya de investigar un poquito más te soltabas ya en la preparatoria y pues siempre con el guión y en la universidad donde pues ya tenías que ejercer la carrera que habías elegido e ibas a vivir totalmente de esa actividad pues ya este te enseñaban a investigar pero ya investigar únicamente hacia tu género hacia lo que tú este era tu rama pero nunca nos enseñaron a abrir el abanico en relación al entorno para que en este caso tuviéramos éxito en la actividad que nosotros desempeñamos pues teníamos que investigar el entorno lo que se llama un estudio mercadológico y demás que cosa que sí hacían las empresas en su momento pero a final de cuentas es una situación que pues fue parte de nuestra educación y se fue abriendo un poco más con el internet con todas las expectativas todo lo que lo que iba pasando y pues lo que fue un parteaguas muy grande pues la pandemia en donde se cayó esa barrera de esa educación donde pues nuestros hijos iban y iban a un aula donde el maestro ya tenía el guión ya en base a los libros y pues se cayó ese paradigma de que pues simplemente nos teníamos que enfocar desde la primaria y la secundaria y en la preparatoria a la literatura que había entonces pues todo este contexto se los cuento ¿por qué? porque a final de cuentas la educación en línea es fundamentado la educación en línea es parte de algo que todos debemos empezar a trabajar y ahorita pues la problemática que hay precisamente en donde la oposición pues va y pues tiene el apoyo el apoyo de la Suprema Corte de Justicia y un poder judicial federal que también estaba enfocado a ese control y en donde pues nunca había visto los embates de las redes sociales que hoy ahorita pues siento que lo que es el secreto mayor guardado que se tenía en este país que era en este caso en las canongías y todos los beneficios que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tenía el mismo y que tiene el poder judicial federal pues se destruyó se destruyó dentro de algo que pues de alguna manera ejercieron el poder de alguna manera quisieron de alguna manera pegarle al gobierno actual pero no se dan cuenta que el gobierno actual pues es puesto por toda una población y que ya despertó entonces pues las dimensiones de esta trifulca, de este atercado, de esta información que se da a conocer pues forzosamente nos ponen el contexto de que se pusieron en el momento de defender el no bajar los sueldos del gobierno federal, no bajar las prestaciones no bajar un nivel de vida que de alguna manera siempre fue excesivo y al ser este totalmente excesivo pues era pues lastimante ¿no? cuando no se conocía pues se podía guardar ¿no? pero ahora después de ayer y hoy en donde se hacen públicas totalmente todas las percepciones las prestaciones y a lo que tienen derecho totalmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los jueces pues ya nada es igual después del niño ahogado pues el pozo quieren tapar pero ahora pues creo que me atrevo a decir que esto es parte de un nuevo principio donde se va a empezar a cuestionar por parte de la población totalmente esos excesos pues que si no nos los dijeran, si no nos los documentaban ni siquiera hubiéramos imaginado que en este siglo existieran ¿no? o sea son unas prestaciones, unos sueldos y en este caso pues ¿cómo puede vivir un ser humano así? ¿no? a mí me remonta casi casi al imperio romano a la época también de Jesucristo a la época del feudalismo a la época de pues este de los imperios en donde pues imagínense a tal grado tantas prestaciones y que se les paga totalmente todo que para, o sea con tanto que se les da pues simplemente ¿para qué le pagamos un sueldo? ¿cómo se puede gastar este su sueldo, su quincena al mes el ministro con pues todas las prestaciones habidas y por haber ¿no? inclusive yo nunca me imaginé que inclusive tenían un fondo de 80 mil pesos para comer en restaurantes licuosos o que adentro de la corte tenían un restaurante donde podían pedir bebidas alcohólicas donde no hacían fila para comprar boletos de avión y más aparte a la hora de jubilarse dos ayudantes de por vida teléfonos celulares para toda la familia para los nietos un seguro de gastos médicos pues ni siquiera en los hospitales de mediano pero no los mejores inclusive hasta la atención pudiera ser hasta en el extranjero entonces pues son escandalosos totalmente los derechos que acumularon y que tuvieron y que alguien los tuvo que permitir y que pues difícilmente algún obrero, algún campesino algún migrante que se fue a Estados Unidos a Canadá, a otras partes del mundo para subsistir pues se imaginaban que pues estén o no los impuestos se pagaban y pues en qué se iban en esta burocracia ni siquiera dorada esta burocracia de diamante o sea, ¿por qué? porque pues la dorada puede ser que proviene del poder ejecutivo o los legisladores pero esto que nos enteramos pues lo sabían precisamente los expresidentes lo sabían los secretarios de Estado lo sabían las grandes cúpulas entonces imagínense para que una persona que totalmente todo lo que sea sea un entorno para vivir para subsistir no nada más del funcionario sino de toda su familia los nietos y demás pues este tuvieran y más aparte un sueldo o sea, pues yo dudo que hasta los mismos narcotraficantes y la misma delincuencia organizada pues pudiera tener tantas canengías y todo eso por ser este miembro de la Suprema Corte de Justicia ahora imagínense que ganando todo eso teniendo su vida arreglada de por vida y de sus nietos pues lógico pues toda su familia va a estar adentro de este poder y sus nietos pero la cuestión es de que calidad de administración de justicia tenemos y sobre todo para anular leyes pues que ni siquiera entran a fondo yo creo que si nos pagaran a por lo menos a los mexicanos una partecita de todo eso pues nos tocaría a todos y los fideicomisos para pues tener todas estas prestaciones son inmensas y para que funcione la corte pues yo nada más veía el edificio de la Suprema Corte de Justicia pero nunca me imaginé que realmente tanto dinero tantas prestaciones todo lo que se maneja pues es escandaloso o sea es inimaginable o sea que alguien pueda vivir así ¿no? y su familia el entorno con razón pues pues nunca nos encontramos a ningún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comiendo en Casa Toño comiendo en un Dips comiendo en uno de estos restaurantes pues ¿para qué? pues sí todos se los pagamos nosotros con nuestros impuestos vacaciones primas vacacionales aguinaldos excesivos vehículos blindados y que se los se los quedan precisamente para que ni siquiera toquen un metro para que ni siquiera le pidan un ride a otro ministro seguridad circuito cerrado pagado pues de los impuestos de todos nosotros entonces realmente nunca pensé que todavía en esta época existiera gente que viviera como en el Imperio Romano como en en las dictaduras en el feudalismo pues yo creo que hasta un mismísimo rey un señor feudal le tuviera envidia de cómo viven los ministros y el Poder Judicial Federal hasta el mismo Imperio Romano pues yo creo que esto es sacado de aquella época de los conquistados y pues escandalos esta situación pues bueno amigos y amigas teníamos que decir y esto va a tener muchas repercusiones y vamos a tener mucho material como para eh hablar todo un año y hasta más pues bueno amigos y amigas seguiremos actualizando este tema y pues eh veré la la lista de todas esas prestaciones que ahí las iremos analizando porque si tenemos que darlas a conocer porque porque ustedes o yo o cualquier persona normal pues no vive con o sea de esa manera bueno amigos y amigas yo soy el peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aporten la campanita cada vez que les llegue la notificación estamos en youtube instagram prestige likening whatsapp y demás redes sociales y compartan mis videos y suscríbanse a mi canal denle like a mis videos también y también este estoy abierto a sus comentarios para poder ver los temas que ustedes les interesen o hablar de lo que ustedes digan y estamos abiertos a todo tipo de críticas sin importar como sean pues ahora si que tengo la obligación pues de aguantar y también este hablar al respecto pues bueno amigos y amigas soy el peatón analítico y que tengan una bonita tarde y hasta la próxima lo que es el peatón